Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. El actor turco se abrió como nunca. Y decidió que su historia inspiraría a más personas. Keren Bursin no es un entusiasta de las telenovelas y logró el éxito con la serie de televisión abada a Hask, en la que compartió el papel principal con Anderchel. Desde hace varios años intenta mostrar al mundo que tiene mucho que ofrecer y que lo más importante para la gente es el interior. Detrás del gran éxito alcanzado tanto por Keren Bursin como por Anderchel en el ámbito internacional hay dos historias muy importantes. En su caso, pasó la mayor parte de su vida en el trabajo de su padre. Dedicó su tiempo a viajar de ciudad en ciudad con su familia. Dejó su ciudad natal, Turquille, cuando tenía 12 años. Partió hacia Estados Unidos. Aunque hoy puede decirlo fácilmente, el conflicto cultural que le tocó vivir a tan temprana edad no fue fácil para el actor y mucho menos con moverse tanto. También afirmó que la dificultad de la gente para entender su nombre y la islamofobia surgida tras el atentado a las Torres Gemelas le hicieron sentirse excluido en este país norteamericano y le arrastraron a la depresión. Toda esta situación se describe en el libro Tu Historia, cuyos beneficios se donarán a proyectos de educación de niñas desfavorecidas. Un dato que probablemente Anderchel no sabía es que en aquel momento, tras el atentado a las Torres Gemelas, muchos musulmanes y árabes decidieron ocultar sus identidades para no sentirse excluidos. Lo que no ocurrió con Kerem Bursi. El traductor espera que a través de su testimonio y los cambios que ha enfrentado pueda ayudar a otras personas que están tratando de superar situaciones difíciles en sus vidas. En su caso, mejoró muy bien su inglés en Estados Unidos y también probó suerte debutando como actor. En este país, más tarde, el destino lo envió de regreso a Turquía y allí se hizo más conocido. Kerem Bursi admitió que después de una temporada difícil, su padre le explicó de dónde viene su nombre, del poema ser como Kerem del dramaturgo turco Naz Nikmet. Esto le ayudó a hacer las paces consigo mismo y con sus orígenes, de hecho, al inicio de su carrera. Le sugirieron cambiar su nombre para hacerlo más comprensible en Estados Unidos. A lo que él se negó rotundamente. Además de actuar, a Kerem Bursi le motivan especialmente los guiones y la dirección. Está sucediendo y está a punto de hacerlo realidad en su nuevo proyecto Una historia extraordinaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!